El martes, así que hemos convocado a Luis Advíncula, hemos hablado con la gente de Cristal ya para que se integre Luis. Ramos también va a estar a la orden. Y en cuanto a Paolo, lo evaluará el médico, en este momento anda con un dolor ahí, pero esperemos saber cómo evoluciona. Y en función de esa evolución tomaremos decisiones. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Felicitaciones primero por el triunfo. Pero para los dos, ¿qué se habló en ese segundo tiempo para que cambiara un poco el destino técnico y también un poco de la concentración del equipo? Y a Claudio, ¿cómo sentiste el equipo hoy día, Claudio? ¿Ganar acá en Perú? ¿Ganar de local después de mucho tiempo? A ver, el equipo antes del partido todos estábamos motivados en los días previos también. Había tranquilidad, había entusiasmo, había muchas ganas. Ustedes lo vivieron en la conferencia de presa que hicimos en la Viena. Y bueno, yo te puedo contar lo que hemos estado viviendo durante la semana. El grupo ha estado muy bien, muy entusiasmado, con muchas ganas de salir adelante y ganar este partido. producto del gol. Nos salió con un baldazo a guafirio porque creo que estábamos llegando más y todo esto. Nos hacen un gol por un error nuestro. Creo que no debimos hacer una falta ahí y éramos tres o cuatro contra uno. Pero bueno, suceden estas cosas. Hay que evitar esto porque nos sucede mucho. Le jugamos mejor tal vez y nos meten un gol. Hoy en Venezuela hemos podido remontar el marcador. Más adelante tal vez en Argentina un equipo más fuerte no vamos a poder y nos va a costar. Entonces hay que aprender estas cosas. Pero al final creo que para resaltar la entrega de los muchachos, conversamos en el segundo tiempo, teníamos que salir a ganar este partido. Nos quedaban 45 minutos. Teníamos que tener paciencia y trabajar el partido. Jugar un poco más por abajo, como sabemos jugar. Como dijo el profe, seguimos mucho en balones largos en el primer tiempo. Y bueno, eso fue. Luchamos, peleamos, hicimos los goles, triunfamos. Fue importante. A la parte mía de la respuesta sería, ¿qué dijimos? Pocas cosas. Siempre los inicios de partidos son más difíciles, ¿no? El rival planifica, de hecho, jugar de visitante, planifica cerrar camino, jugar apretadito, ser agresivo y demás. Nosotros habíamos previsto al principio, le habíamos pedido a Raúl que saliera larga las primeras cuatro o cinco pelotas, sobre todo buscando a Claudio. Pero hubo ahí un desencuentro, Guerrero fue muy sobre la izquierda, que era la zona donde queríamos sacar. Era Guerrero receptor, andaba en el manoseo con Vizcarrondo. Vizcarrondo le ganaba o le hacía falta. Por ahí complicó mucho. Estuvimos más peleando que jugando. Y bueno, gracias a Dios, como se dijo en todo este rato, en el segundo tiempo el equipo mejoró y arribamos a una victoria. Bueno, señor Marcarrián, buenas noches. Carlos Basay, de Peregón Deportivo. Felicitaciones por el triunfo de esta noche. Quisiera que comparta con nosotros su sentimiento por la actuación de Alberto Rodríguez. Y para Claudio Pizarro, ¿qué opinión le merece el surgimiento de jugadores como André Carrillo? Muy importante, muy importante para la selección. Estos chicos son los que van a ser el futuro de la selección. En estos momentos André está pasando por un buen momento. Te lo he dicho personalmente, estoy muy contento con lo que viene haciendo. En los entrenamientos se le ve que tiene otro ritmo. Y tenemos que mantenerlo así, tenemos que mantenerlo así. Él tiene que mantenerse así, tiene que seguir haciendo las cosas bien en su club y a la hora que le toque jugar respondiendo de la mejor manera como lo viene haciendo. La verdad que es algo muy agradable para todos nosotros y aporta mucho a lo que es la selección. La pregunta que me hace ahí el amigo, un poco me reafirma en las convicciones que han sostenido algunas de mis decisiones. Sé que he sido criticado, sé que ha habido opiniones en contrario, sobre todo por jugadores que eventualmente no venían jugando y yo depositaba mi confianza en ellos. Pero lo hemos hecho todo no por capricho y no por olfato, ni siquiera por intuición. Lo hemos hecho a partir de la observación. Nosotros seguimos el trabajo que hizo Rodríguez en Portugal permanentemente. Yo hablaba con él cada tres o cuatro días. Alberto hizo sus mejores siete semanas de entrenamiento probablemente de toda su historia futbolística. No se lo apuró para que jugara, se recuperó, entrenó, estaba físicamente impecable. Faltaba verlo jugando.